El mes del orgullo está aquí, pero este año es muy distinto. Y aunque la lucha sigue siendo la misma, todavía queda mucho por recorrer. Cada vez somos más los que caminamos juntos. Quiero que mis hijos sean felices. Y si él es feliz con su pareja, él tiene las puertas abiertas aquí. Y lo que sigue nos necesita más unidos todavía. ¿Qué tal si hacemos que este mes sea mucho más grande que un desfile? Venir aquí corriendo a buscarte y darte un beso delante de toda esta discoteca llena de gente. Es la cosa más fácil que voy a hacer en toda mi vida. ¿Qué tal si cada segundo de nuestras vidas celebramos quienes somos? ¿Qué tal si cualquier momento es bueno para contar nuestras historias? Y para inspirar a otros. Diciendo al mundo que nos refugimos a esconder y sé que no puede parecer importante para ti. Ver algo así cuando yo era un niño, que no estaba solo, eso hubiera hecho mucha diferencia. Porque cuando nuestras miradas se encuentran... Magia. Cuando escucho tu historia... La mía tiene más sentido. Porque cuando te escucho... Mi voz también se levanta. Y nos entendemos. Es mucho más acerca de lo que está en tu corazón. Y lo que está en tu corazón es como... Los colores que vemos se multiplican. Somos más fuertes. Y neta, eres lo más... Todo lo segura y fuerte que a mí me encantaría ser. ¿Por qué tenemos que ponerle nombre a todo? Las etiquetas para la ropa. Hagamos que el orgullo sea más que un día, un mes o un año. Hagamos que sea para toda la vida.